Buenos días. Voy a aclarar esta situación. No he cometido ninguna irregularidad. Cursé el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron. Este no es un asunto nuevo, por otro lado para mí, puesto que ya me preguntaron. Tengo el título. Tengo el certificado académico de las notas. Tengo el trabajo final de máster, que era el propósito fundamental del curso. Y tengo más de 30 correos electrónicos en esas fechas que demuestran que he cursado el máster en los años 2010-2011. No he solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura. Aprobé en 2011, como muestra el expediente académico oficial de la universidad. Punto por punto estoy acreditando cómo lo cursé. Nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. Y yo sí hice un accidente de la universidad. Gracias por ver el video.